Un hombre entró en una cueva llena de humo, lo que encontró conmocionó al mundo. Los asombrosos hallazgos en cuevas no han dejado de asombrar al mundo, alterando nuestra comprensión de la historia antigua y la civilización humana. Hoy hablaremos de algunos descubrimientos rupestres que conmocionaron al mundo. 8. Lémur perezoso gigante en una cueva de Madagascar En las cuevas del oeste de Madagascar, los investigadores han realizado un importante hallazgo al descubrir una rara pintura que representa a los ya extintos lémures gigantes. Se trata de la única representación conocida de estas criaturas que vagaban por la isla. El descubrimiento revela que los lémures gigantes sobrevivieron en la isla hasta hace al menos mil años. Madagascar fue el hogar de varias especies, entre ellas los elefantes gigantes y los lémures gigantes. Algunos tan grandes como gorilas. Aparte de huesos e historias transmitidas de generación en generación, poco se sabía del aspecto de estas antiguas criaturas. Sin embargo, el arte rupestre muestra a un lémur perezoso gigante siendo cazado, presentando la única representación visual de la megafauna original. Además, un yacimiento fósil descubierto demuestra su presencia hasta hace al menos un milenio, mucho después de que los humanos habitaran la isla. Esto sugiere que algunos grupos de lémures gigantes vivieron en bosques remotos durante años. 7. Momia que grita en Egipto En el Antiguo Egipto, la momificación era un ritual sagrado. Sin embargo, una momia anómala, conocida como el Hombre Desconocido E, o la Momia Gritona, desveló un misterio. Descubierta en 1881, entre estimados gobernantes en DB320, una caverna oculta, esta enigmática momia desafió los métodos preescritos de momificación. Su extraño rostro, marcado por un grito contorsionado, desconcertó a los arqueólogos. La tumba, que salvaguardaba a los faraones famosos como Ramsés II y Seti I, era un refugio oculto, ideado para proteger a las momias reales de los ladrones. Esta momia desconocida fue hallada entre estos venerados soberanos. Se creía que la ausencia de nombre impedía el paso de la momia al más allá, lo que apuntaba a un intento deliberado de maldecirla. Tres teorías especularon sobre su identidad, sugiriendo que se trataba de un gobernador o príncipe extranjero. Pero amplios estudios refutan estas afirmaciones. La probabilidad de que el hombre desconocido E fuera el príncipe Pentehuere, hijo del faraón Ramsés III, se barajó, entrelazando historia, traición y un destino trágico. En Internet, se dice que un desconocido vio salir humo de esta cueva y entró. Se sorprendió al descubrir una civilización oculta. No hemos podido encontrar nada que verifique esta afirmación. El único humo que conocemos que sale de estas cuevas podrían ser los gases de escape de los autobuses turísticos que atascan la carretera de Wolliang. En la ciudad de Hichan, cientos de turistas han acudido de todo el mundo para ver el interior de esta montaña. La carretera mide 1,250 metros de largo y 5 metros de ancho y 4 metros de alto. Presenta 35 ventanas a lo largo de toda su longitud. Conocido como 13 héroes, fue tallado en la roca por solo 13 jóvenes y aldeanos durante 5 años. Para quienes no se sientan cómodos con las alturas, los cañones alcanzan los 119 metros. No obstante, las vistas panorámicas de esta carretera son impresionantes. 5. Un tesoro de plata de 2,300 años. Escondido en una cueva Los arqueólogos han desenterrado en una cueva del desierto israelí un tesoro de antiguas monedas de plata que podrían confirmar la historia de la rebelión judía. El hallazgo comprende 15 monedas de plata encontradas en una pequeña caja de madera ocultas por un refugiado que huía entre 167 a 160 a.C. cuando los combatientes judíos se rebelaron contra el imperio Seleucida. La excavación tuvo lugar en la cueva Murabad, cerca del Mar Muerto. La caja, fechada entre 10 y 15 años antes de la revuelta, constituye la prueba más antigua en el desierto de Judea de la revuelta macabea contra el reino griego Seleucida. La revuelta de los macabeos contra el rey Seleucida, Antíoco IV, y la prohibición de las prácticas judías por parte del imperio prepararon el terreno para este acontecimiento histórico. Los historiadores discrepan sobre las raíces exactas de la rebelión que condujo a la reconquista de Jerusalén y a la festividad judía de Jánucca. La caja, cubierta con un paño de lana, contenía monedas de tetradragma, bien conservadas del reinado de Ptolomeo VI. Estas monedas databan de alrededor de 176 al 170 a.C., escondidas por alguien que huía del conflicto. 4. VENUS DE HOLFELS La Venus de Holfels, una antigua estatuilla descubierta en la cueva de Holfels, Alemania, en 2008, es un extraordinario artefacto fabricado entre 35.000 y 40.000 años. Es una pieza única hecha de marfil de mamut y se erige como la representación humana más antigua conocida. La región ha sido una mina de oro arqueológica que ha proporcionado varios artefactos de esta época, como la famosa estatuilla Lowenmensch y una flauta de marfil. Su descubrimiento fue revolucionario y alteró en milenios la cronología del arte humano. También desveló la existencia de sofisticadas obras de arte durante el periodo Aurignaciense. Cerca de la estatuilla se encontró una flauta antigua, el instrumento musical más antiguo conocido. La escultura está fragmentada y le faltan el brazo y el hombro izquierdos. Antropólogos y expertos creen que era una representación de la feminidad y la fertilidad, asociada a la supervivencia y el éxito reproductivo, mientras que otros la ven como una poderosa representación de la esencia femenina. 3. HOMBRE LEÓN DE HOLLENSTEIN STATTLE El Lowenmensch, u HOMBRE LEÓN DE HOLLENSTEIN STATTLE, es una antigua escultura de marfil hallada en una cueva alemana en 1939. Es una de las representaciones artísticas más antiguas que se conocen, datada hace entre 35.000 y 41.000 años. Esta figurilla, elaborada de marfil de mamut con un cuchillo de piedra de sílex, pertenece a la cultura aoriñaciense, un descubrimiento realizado antes de la Segunda Guerra Mundial, que no se exploró a fondo sino hasta 1987, debido a los trastornos ocasionados por la guerra. Fue objeto de numerosas restauraciones para completar sus características y corregir algunos errores. Las interpretaciones de su género han variado desde una figura masculina a una representación femenina o un híbrido de humano y león, lo que ha dado lugar a continuos debates entre los investigadores. Su ubicación, enterrada en una cámara con varios objetos, sugiere que pudo tener importancia cultural o ritual. Su diseño comparte similitudes con otras obras de arte antiguas de Francia, y el proceso de talla de la figurilla fue complejo y meticuloso. 2. Flautas de hueso En la región alemana de Swabien-Ad, unas excavaciones arqueológicas recientes desenterraron varias flautas que datan del Paleolítico Superior Europeo. Laboratorios de Inglaterra y Alemania validaron de forma independiente estas flautas de hueso y marfil, confirmando su antigüedad entre 43.000 y 35.000 años. Estos descubrimientos, junto con el arte figurativo más antiguo de Europa, representan los primeros instrumentos musicales provenientes de la prehistoria. La flauta de Haulethels, hecha de hueso de buitre con cinco agujeros para los dedos, se descubrió en 2006. En hallazgos anteriores, en la cercana cueva de Geysen-Klosterle, se desenterraron flautas de marfil de cisne y mamud. Estos antiguos instrumentos musicales apuntaban a una cultura humana y primitiva de la música. La flauta Divjebebe, hallada en Eslovenia en 1995, es objeto de controversia. Aunque en un principio se pensó que era la más antigua, recientes métodos de datación han puesto en duda su antigüedad, sugiriendo que podía tener entre 50.000 y 60.000 años. 1. Huellas de dinosaurio Cientos de personas recorren cada año la cueva de Castle Vogue, Francia, algunas de ellas para mejorar sus conocimientos de espeleología. Sin saberlo, han estado explorando entre las huellas conservadas de criaturas colosales. Hace años, un grupo de siete expertos navegó por estrechos pasadizos, descubriendo un gran corredor cárstico, donde por encima de ellos se alzaban siete enormes marcas circulares. El equipo, dirigido por el paleontólogo Jean David Moreau, divisó en las profundidades de esta caverna natural los primeros indicios de enormes dinosaurios herbívoros. La piedra del techo de la cueva, que ahora forma parte de un vasto sistema de cavernas, fue en su día testigo del viaje de los titanosauriformes, uno de los dinosaurios más grandes que se conocen. Hace mucho tiempo, estos dinosaurios vagaban por la orilla de un antiguo mar interior, dejando sus huellas. Estas huellas quedaron encerradas bajo los sedimentos. La erosión a lo largo de los siglos formó la cueva de piedra caliza, con un pasadizo debajo de estas antiguas huellas de dinosaurio, accesible solo en períodos secos. Esta galería de huellas de dinosaurios es accesible para espeleólogos expertos e intrépidos. ¿Qué cueva te ha parecido más interesante? Haznoslo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de la pantalla o visita el canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.